El Hotel Rich de la capital ha acogido la presentación de la 41ª edición del Torneo Internacional BMW que se disputará en la gaditana localidad de Soto Grande durante el mes de agosto. 35 días, 130 partidos y más de 1.000 caballos se concentrarán en las instalaciones del Santa María Polo Club para disputar un torneo que se encuentra a la cabeza de este deporte a nivel mundial. En el acto presentado por el vicepresidente del club, Luis Estrada, los representantes de cada una de las instituciones participantes han insistido en la importancia deportiva, turística y generadora de riqueza del evento, que además ha estado clausurado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en su apuesta de dar cabida a cada una de las 65 federaciones que preside desde principios de año. En un verano en el que el deporte tiene tanta importancia con la disputa de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Londres, el polo vuelve a hacerse un hueco y vuelve a tener cabida en el panorama nacional, además de por su importancia deportiva, por su destacada actividad económica y es que hasta 60.000 personas pasarán por las instalaciones de Soto Grande durante el próximo mes de competición. Yo creo que verdaderamente en España a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, en este torneo de polo, en otros deportes digamos más populares como puede ser el golf o el tenis, siempre se habla de los cuatro grandes, el Masters en el golf, Roland Garrons, en fin, los cuatro grandes. Nosotros en España tenemos uno de los cuatro grandes del polo, que es la temporada de esto. Con lo cual se tiene un tirón, una cantidad de equipos, mil caballos va a haber con toda la gente, los mozos, gente además de alto poder adquisitivo que se van a gastar dinero en España. Tiene un impacto no solo en Soto Grande, sino en los pueblos de alrededor y eso que incrementa claramente la renta per cápita de la gente sustancialmente. Todos los deportes son importantes y el Consejo Superior de Deportes aglutina las 65 modalidades deportivas reconocidas. Todas son como nuestros hijos y a todas las tenemos que querer por igual independientemente de que tengan mayor impacto o menor impacto mediático. Yo estoy intentando acompañarlas a todas, pretendo estar en un acto de cada una de ellas durante mi primer año de mandato al menos y hoy he tenido la oportunidad de compartir esta presentación del cuadragésimo primero torneo internacional de polo, que es el principal evento que organiza la federación. No solo el principal evento, podríamos decir, a nivel nacional, sino que es uno de los cuatro grandes que hay en el mundo. La actividad que se desarrolla en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Argentina, son, si vale el paralelismo, el gran slam del polo. Además de su importancia deportiva hay que reconocer que tiene una trascendencia económica no despreciable, atrae mucho turismo, atrae atención sobre nuestro país y es algo que también desde el Consejo Superior de Deportes en el momento actual queremos de una manera especial impulsar que nuestros éxitos deportivos continúen, esa es la tarea a la que se dedica el Consejo Superior de Deportes, pero además que en la mayor medida posible esos éxitos deportivos contribuyan a pasar esta situación por la que atraviesa actualmente nuestro país, generar riqueza, generar empleo. ¡Gracias!